Un besito bien suavecito bebé, taquitaki, taquitaki rumbo Mueve todo, va todo, va todo, a la musica y a todos aquí Báilame como si fuera la última, de ti enséñame ese pasito Un besito bien suavecito bebé, taquitaki, taquitaki Taki, taquitaki, pones un besito, homenaki, un tiempo te comanadas aquí Pones los motos de caguas aquí, en la discoteca de ti Y ya no lo hagan aquí, no le pares El puri sobresale de tu traje No hago paquisito pa' que el nene no trabaje Dime, sé lo que es, pa' que ya se sabe La puta que no quiere, pero me tiene a peonaje El puri sobresale de tu traje No hago paquisito pa' que el nene no trabaje Dime, sé lo que es, pa' que ya se sabe La puta que no quiere, pero me tiene a peonaje Dígame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Oh, yo lo hagan aquí, ya se sabe El puri sobresale de tu traje No hago paquisito pa' que el nene no trabaje Dime, sé lo que es, pa' que ya se sabe Dice que no quiere, pero ya se quiere Comeré el putaje Dime, un besito pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!